¿Por qué? ¿Por qué no enfoca? Enfoca Ahorita mi papá me va a recoger Para ir a sacarme la foto Para mi visa Para la visa alemana Pero la onda de hoy es que tengo un problema O sea, ha estado super nublado Ya por un buen tiempo Y de nuevo hoy, ¿por qué no? Nublación Entiendo que tiene que llover, o sea, está bien Pero no me gusta Porque, o sea, me gusta el sol Me gusta que esté bonito el cielo Y no sé, o sea, eso es algo que no me gusta de México ¿Sabes? De la ciudad de México más que todo Porque en México tenemos Pues mucha contaminación Mucho fog, smog, como quieras decirle Y pues casi nunca Está el cielo bonito O sea, el clima está bien Pero el cielo siempre está como gris ¿Sabes? Y no sé, me deprime Me pone mal Pero, como dice el libro The Seven Habits of Successful People Tú decides cómo sentirte acerca de las cosas A lo mejor tú no puedo cambiar la situación De que el cielo está nublado Pero sí puedo cambiar mi percepción sobre ello Entonces Big brain time, boys Estacionante por allá, hermano, por ahí ¿Sí se ve algo? No ¿Por qué? No dijiste que apretara No me apretaste No sé Me llamo Mika Y me perdí sobre el circuito de Let's hope they find Mika Mika El diamonds ¿Qué haces? ¿Hay un montón de policías? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Hay un montón de policías por allá? ¿Por qué? No sé No sé No sé Como un tipo Petroler ¿Eh? ¿Pero? Un petroler ¿Listo? ¿Listo? ¿Tenemos dinero ahora? ¿Listo? Sí ¿Sí, somos ricos? Estamos ricos ahora Ahora podemos comprar nuestra agua. Este es el 57. Pero tiene dos escalas de ira y dos escalas de regreso. Pero entonces sería nada... O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Cuánto? Dos horas trece. Perfecto. Muchas gracias. Sí, es que bueno que puede dar su ayuda. Ah, no, sí, muy útil. Para que se llevan varias opciones. Muy útil. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, acabamos de checar con la agencia de viaje que anda con el vuelo, ¿no? Y de acuerdo con la señorita, nos dijo que nos iríamos más o menos como el 15 de octubre. Mi papá está súper emocionado porque los boletos están súper baratos ahorita. Son como $16,000 pesos por persona, obviamente. Pero está súper bien. Se cayó. Ya. Que mole, ¿quién agarró eso? Ya pagué. Mira, ¿qué es hombres G2? ¿Y eso qué es? ¿Hombres G? ¿Y eso qué es? Es un grupo de españoles. ¿De verdad? Mira un camión del TEC. Mira, otro camión del TEC. Oh, sí. ¿Qué? Yo me he perdido ese tipo de transporte. Me he perdido ese tipo de transporte, padre. Realmente me he perdido. Pero voy a ir a Alemania. Eso es genial, pero al mismo tiempo, me he perdido todo lo que sé. ¿Mamá rules? Vamos a prenderlo. Ah, sí. ¿Será muy padre irnos en el tren? Sí, ¿no? Estará muy chido. Sí. Sí. Este gato, míralo, quítalo. 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 Ay, es que de veras. Ay, está lloviendo un huevo. Qué popo, mira. Oh, bueno. Yo creo que voy a jugar mis videojuegos. Y sí, yo creo que me voy a hacer nada más con el día de hoy. Entonces, yo creo que el vlog de hoy muere aquí. Ok, ok, ok. No need this. I need to try, but yes. Aparentemente, todavía no se acabó el vlog. Porque, vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Y dije, la comida merece un vlog. Entonces, vámonos. Mamá, ya soy... Creo que... Lo que me causa la estática de la micrófono... Es esa luz allá. ¿Cuál? Esta. La rompo así, pa, ¿no? La voy a romper. I'm going to break that freaking light, man. I'm going to demolish this light. Vamos a salir. Ja, ja. Mira estos... Esta gente, mira. Mm. Alright. Gracias. Yo creo que quiero la... El consumar rancho... Estar, seguir. Airfare from... Stuttgart to Praga, please. Estamos viendo como las... Los tiempos entre países. Queremos ver cuánto tiempo se hace de Stuttgart a Praga, pero en avión. Y queremos ver cuánto cuesta más o menos para poder visitar Praga. Pues bueno, mañana lo estamos yendo. Mi papá está pagando allá. Y yo creo que ya nos vamos. Porque yo ya estoy cansado. Ya hace mucho frío. Pero... Hace frío antes que salí. Pero pues yo creo que ya va a acabar el vlog. Entonces... Nos vemos yo creo que mañana. Tev anni. Tungados. Tingo. Tungados. Vendor.